Querido, estás en los 10 días de oración, el llamado a la oración de los tres ángeles. El tema de hoy es la caída de Babilonia y la oración. Te leo de Apocalipsis 17, 18, versículo 1 y 2. Dice, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Son palabras que se encuentran en el mensaje del segundo ángel. Allí en Apocalipsis capítulo 14. El mensaje de los tres ángeles nos prepara para la segunda venida de Cristo, pero también revela los engaños de Satanás. El segundo ángel dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. ¿Por qué Babilonia cae? Cae porque dejó a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Al dejar a Jesús dejó la verdad, se fue en tras de sus propias imaginaciones, a tal punto que creó un falso sistema de adoración. Cayó, porque el que deja a Jesús cae. Y no solamente cayó, sino que quiere llevarse a todo el que pueda. Así que vendió o brindó su doctrina falsa a través de todas las naciones, que ese es el vino. Cuando uno está borracho, uno habla mucho y dice poco. Cree que va a usar una dirección y va hacia todos lados. Así hace Babilonia, va embriagando, va emborrachando a cada persona con la falsa doctrina, haciendo que la gente piense que pueda adorar a Dios a su gusto, a su forma. Sin saber que, ya dice Apocalipsis, que Babilonia se ha convertido en habitación de demonios, enguarrida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. En otras palabras, la gente adora con los demonios, pensando que está adorando a Dios, porque Babilonia los ha embriagado, los ha hecho perder el juicio. Babilonia hace alianza con el mundo, con el Estado, con la economía, para poder hacer de una manera atractiva para otros imponer su filosofía religiosa falsa en el planeta. Sabemos que amistad con el mundo es enemistad con Dios y la fornicación indica una relación ilícita que la podemos estar recibiendo cuando vemos cosas que no debemos ver. Escuchamos consejos de gente que no ama a Dios para que dejemos de hacer cosas, dejemos de hacer las cosas que hemos aprendido de nuestros padres y a través del estudio de la Biblia. Lamentablemente, también allí escuchamos el líquido o el vino de la fornicación de Babilonia. Por lo tanto, hay tres razones para orar a través del mensaje del segundo ángel. Primero, que amemos a Jesús y su palabra para permanecer en la verdad. Segundo, que tengamos una fe que pueda resistir toda prueba. Y tercero, valoremos la testificación de decirle a otros las grandes verdades de la palabra de Dios para que ellos también puedan alejarse de Babilonia. Oremos por esos tres motivos en estos diez días de oración, específicamente hoy, para que podamos vivir de una manera clara en la verdad de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video